Hola a todos, aquí les voy a mostrar cómo compartir una guía, en este caso el video está hecho para Ratato. Este, vamos a héroes, guías, y en este caso yo he creado dos guías de prueba. Este por ejemplo es prueba Ratato 2, y lo puse que es para la Bloodmore y Junga, entonces ya lo publique también. Listo, ahora lo que tenemos que hacer es ir a nuestro Steam, vamos a comunidad, a workshop, buscamos los otros. Vamos a la parte de guías, y vamos a guías que tú has creado. Entonces, en este caso a mi me parecen unas dos que he creado, voy a compartir la última, que es la de la Bloodmore. Le doy like y lo comparto. Entonces me va a salir una, un enlace con, hacia el workload. Entonces lo comparto y ahorita voy a entrar con otra cuenta para comprobarlo. Ahora que estoy en otra cuenta, pego el enlace, me va a salir esta parte de aquí. Ahora me suscribo, y lo único que tengo que hacer es entrar al Tottenham. Ahora ya estoy en la cuenta en la que me suscribo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a abrir una guía. Y obviamente esto está ordenado por popularidad y esas cosas. Pero como ya no suscribimos, normalmente vamos a entrar al final. ¿Qué es esto? Es lo que acabo de crear. Entonces la única forma que he encontrado es que te suscribas mediante el workshop. Para ya poder verlo adentro. ¿Qué sería esto? ¿Qué es la que creo? ¡Ejo se reyeta! Dicho de nuevo. ¿Qué es lo que te trae? ¡Todo un 97% en la que se de briefly de nuevo este saldo. ¡Vamos a querer, no me lo escuchar porque no se me puedes desear. ¡Vamos a G1! Le信 más a B1 jele, ¡Vamos a mayor! ¡Vamos a la última! ¡Vamos a la última! A $1,000, ¡Vamos a la primera! ¡Vamos a la idea! ¡Vamos a la primera! ¡Vamos a la idea! ¡Vamos a la primera!